Buenas tardes, bienvenidos a Crónica al Momento, vamos con la información más destacada. Integrantes de la CENTE bloquearon las entradas a la Cámara de Diputados y realizaron un plantón a las afueras, con el fin de generar presión por las leyes secundarias de la reforma educativa. En el mismo marco, otro grupo se reunió por séptima ocasión con el presidente López Obrador para reclamar el saldo de pagos atrasados a maestros de 32 entidades del país. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, reveló en su cuenta de Twitter que la reunión que sostendrá con Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca no solo abordará el tema de migración, sino que discutirá un tema prioritario para nuestro país, el freno al tráfico ilegal de armas. También tuvo un encuentro con la representante de México en la OEA, Luz Helena Baños, para acordar las acciones luego del ataque terrorista del 3 de agosto en El Paso, Texas, en el que murieron ocho mexicanos. Un juez federal rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de Ramón Sosamontes, ex jefe de la oficina de Cedesol y Sedatu, durante la titularidad de Rosario Robles. Aunque Francisco Javier Rebolledo Peña, juez sexto de distrito en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías de Sosamontes, negó concederle a sustención. Con esta segunda negativa, sus cuentas seguirán aseguradas, tal como ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera. Ramón Sosamontes fue colaborador cercano de la exsecretaria Rosario Robles, presa por un supuesto desvío de 5.7 mil millones de pesos en el caso de la estafa maestra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despido de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, y dijo que estuvo en desacuerdo con muchas de sus recomendaciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes el despido fulminante de su asesor de seguridad nacional, John Bolton. El motivo, sus fuertes desacuerdos, dijo con muchas de sus sugerencias. Lo anunció Trump en varios mensajes en su cuenta de Twitter, una red social que también utilizó Bolton para responder. Ofrecí mi dimisión la pasada noche y el presidente Trump dijo hablemos mañana sobre eso. Bolton, conocido por sus posiciones beligerantes respecto a Corea del Norte e Irán, era la tercera persona que ocupaba el cargo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017. Antes fueron Flynn y McMaster. Bolton fue uno de los promotores del falso argumento sobre las armas de destrucción masiva que llevó a la invasión de Irak en 2003. Tres años más tarde, en 2006, el ex asesor tuvo que abandonar su cargo de embajador estadounidense ante la ONU después de apenas 14 meses debido a la negativa del Senado estadounidense a confirmarle definitivamente para ocupar ese puesto. La oposición demócrata bloqueó entonces su nominación debido a su supuesta intimidación de subordinados durante su paso por el Departamento de Estado y a sus presuntos intentos de ignorar o suprimir información de inteligencia con la que no estaba de acuerdo. Esto fue La Crónica al momento de hoy, hasta las 21.30 horas con más información del día. Los invitamos a dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Para más información no olviden ingresar a la página www.crónica.com.mx. Que sigan teniendo un excelente martes.